Declaración romántica de Barry Sarduk, estoy enamorado de mi esposa, bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, si se suscriben a mi canal y me apoyan, les agradecería que les gustaran mis vídeos, amigos, espero sus comentarios. La pareja, que tomó a su hija Hanasia en brazos en 2022, dijo, ¿a quién se parece el bebé? Ante la pregunta de Osay, declaró su amor por Osay y dijo, estoy enamorado de mi esposa. Es increíble para mí que se parezca a mi esposa. La pareja de Barry Sarduk y Gup Sosay, que se conocieron en el set de la película de Liha, llevaron su relación de seis años a la mesa de bodas en julio de 2020. Gup Sosay y Barry Sarduk, una de las parejas favoritas de la comunidad artística con sus felices matrimonios, experimentaron una gran alegría al tomar en brazos a su hija Hanasia el 9 de septiembre de 2022. Gup Sosay y Barry Sarduk, quienes asistieron a una boda hoy, hablaron por primera vez sobre su hija de nueve meses. Aquí está la declaración emocional de Gup Sosay y Barry Sarduk. Gup Sosay y Barry Sarduk hablaron sobre su hija de nueve meses por primera vez. Nacido el 9 de septiembre de 2022, Hanasia le dio a la famosa pareja la emoción de ser padres por primera vez. Barry Sarduk y Gup Sosay, quienes asistieron a una boda hoy, respondieron a las preguntas de los periodistas. La famosa pareja coronó su matrimonio feliz con su hija, Hanasia. Sosay, quien tuvo momentos emotivos al hablar de su hija, dijo, nuestra hija tiene nueve meses. Me he enamorado de alguien más que de mi esposo en mi vida. Bromas aparte, es un sentimiento interesante. Una emotividad perfecta tiene se unió a mi vida. Mis ojos están llenos de amor. Gup Sosay compartió su sentimiento de maternidad con los periodistas por primera vez. ¿A quién se parece tu hija? Cuando Barry Sarduk le preguntó, estoy enamorado de mi esposa, es increíble para mí que mi hija se parezca a mi esposa. Osay también dijo, Barry es un muy buen padre. Se responsabiliza de todo, no tiene nada que temer. Yo era una madre un poco preocupada. Incluso si él dormía, yo no dormía a su lado, estaba devastada por un tiempo. Luego, saludó a Irem Sack y a su amante también. Barry Sarduk, que está felizmente casado con Gup Sosay, un actor como él, experimentó la felicidad de ser padre por primera vez al llevar a su hija Hanasia en sus brazos el 9 de septiembre de 2022. Hemos llegado al final del vídeo. Amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Quédense con salud y amor. Nos vemos en el próximo vídeo.